por aquí nos encontramos en la ciudad de los ángeles donde aquí es la casa original una de las primeras pobladores que vivieron aquí en esas épocas esto es la casa original que la han estado renovando cuando se estaba deteriorando por aquí tenemos algunos nombres de los pobladores y el origen de donde vienen Francisco José Ávila nació en Sinaloa México entonces vamos por aquí esto viene siendo parte de la iglesia es como vivía la gente lo primero que había por ahí entonces miremos para que para este lado que es lo que hay es como vivía la iglesia Este era el jardín que tenían aquí en maceteros, medio de transporte, es este que lo traían jalando por supuesto con su yunta, es la carreta, y entonces veremos aquí más delante otra cosa. Esto es muy importante por los retratos que tiene aquí, ahorita voy a enfocar más de cerca. Y esto es como se miraba la casa en este tiempo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para mostrar otra cosa muy importante es cómo cocinaban en este lugar. Esto es uno de los utensilios que usaban en esa época. Ya los usaban desde que vi tiempo. Las calabazas. Los usaban. O a que tiene diferentes nombres. Los platitos. Los usaban en esa época. Por supuesto ya había muchas calabazas. Los usaban. Los usaban en ese lugar. Los usaban en ese lugar. Por supuesto ya había muchas calabazas. adobe o de un adobe de esa época y está que se mira el completo completo casos de adobe rosangeles aquí tiene el proceso como hacía desde principios en la fase número uno donde se le agrega otro poco más aquí en la fase 2 en la 3 ahí se terminaba estaba como ha pulido con calma entonces este es un horno donde podían puedes cocinar cosas más grandes me imagino y entonces ahí está nosotros vamos a continuar mostrándoles un poco más más delante voy a pasar un poquito esto es lo que es la oficina de este lugar y como les voy a mostrar aquí está la carreta todo aquel lado vamos ahorita hacia este lado voy a pausar por aquí también tiene su nopalera vamos a grabar el nopal más grande la grande tiene sus tunas la pitaya y toda esta nopalera que existe aquí va a pasar un poco a mirar más delante siendo este el respectivo patio de la casa o hacienda como se le ha de haber llamado en su tiempo estos son se puede decir los muebles sillas claro como el de este extinguidor ese no existía en ese tiempo esto es como para ponerle nopalera como será calentar su banca sillas para el lado de afuera donde está todo ya la mesa muy grande muy bonita tiene su candelero vamos a mostrar más cosas más cosas como que se puede hacer esto también y vamos por aquí y Es que también los muebles de la época. Aquí vamos continuando, dónde está el mueble que tocó. Aquí es la somensa. Entonces, seguimos. Estas sillas. Toda esa superficie es cuero. Cuero, así. Cuero, todavía. Sus guitarras. Todo. Y vamos a seguir hacia este lado. Voy a pausar. Bueno, este es el techo. No se ve muy bien por la luz. Oh, dude, man. No se ve muy bien. Sí, me llamo a la luz. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No se mira muy bien Pero se mira muy antigua Esa olla Sus escobas Todo esto está muy interesante Su mesa, sus cuchillos Estos muebles están antiguos Se mira muy bien Aquí continuamos en esta otra parte Ah, voy a focar aquí el rótulo Lamentablemente no le pude poner el flash Porque no me lo permiten No me lo permiten Pero ahora que pueden leerlo aquí A mí desafortunadamente se me olvidaron los lentes Voy a leerlo Todos los muebles antiguos Miren la silla Eso es cuero Es que hay cuero Todo es precibida Todo aquí Es la silla de caballo Otra silla de caballo Algo muy importante Estos son Como le llaman Para errar el ganado Con lo que erraba el caballo Las vacas Afortunadamente no puedo leerlo Vamos a ver Aquí son las sillas Como habíamos visto Estos son errores Para errar el ganado Para errar el ganado No me acuerdo No me acuerdo Esto es la silla de caballo Este es un piano Claramente Gigantesco Está grande Siempre con sus sillas Miren que interesantes Muy bonitas Miren que huevos Es una preciosidad Miren el banco Donde se sentaba Para tocar Claramente Está muy bonita La silla Todo es cuero Silla Muy Mesa Muy antigua Silla Una preciosidad Esta es una cama Es la cama Miren Está bastante alta Esto no sé exactamente Que será No tengo Llega menos de idea Miren Es de la cuna Del bebé Era como Rocking Cuna Miren Los Vestidos Que tenía Lo raro Esto es que no sé Que se Mira como No sé No le puedo decir Atrapar un animalito No sé Lo último Aquí también Tenemos Una silla De caballo Algo así Bien Que te lo usaba En un burro Me imagino Y como todo Aquí es Adobe Este lado También Tiene aquí Esto Y Les voy a dar Una vuelta Otra vez Por donde Entre Esta es la otra Salida Que ya salió Acá otra vez Donde estaban Adobe Lo que es Adobe Toda esta parte Comenzando De acá Aquí vamos a caminar Hasta dentro Del otro lado Hasta el otro lado Porque miren Fue una parte Que dejamos De acá Esta es la otra Este A este lado Derecho Está Esto Otro También Ya habíamos visto Acá Acá Los ceros 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 Entonces salimos Acá Bastante grande Y quiero que sepan Que este terreno Fue Regalado Por El rey de España Carlos III En 1781 De ahí para adelante Se vino Construyendo La ciudad Más grande Y aquí Con estas Imágenes Nos vamos Despidiendo De este Vídeo Hasta luego Amigos